La Policía Federal aseguró más de dos kilogramos de droga en el Aeropuerto Internacional de Tijuana, la cual era transportada por dos mujeres quienes ocultaba cada una, dos paquetes adheridos a su cuerpo, a la altura de los glúteos. A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que los hechos se registraron cuando elementos de la Policía Federal realizaban acciones de inspección y vigilancia en el área de reclamo del aeropuerto y se tuvo contacto con dos mujeres que se mostraron nerviosas ante la presencia de los agentes federales. Posteriormente, las mujeres reconocieron que trasladaban unos paquetes cuyo contenido manifestaron desconocer y accedieron a entregarlos ante la presencia de una mujer de la Policía Federal. Por lo anterior, y ante la probable comisión de un delito, las dos mujeres fueron detenidas, luego de leerles la cartilla de derechos que asiste a las personas en detención. Las féminas y la mercancía asegurada, fueron puestas a disposición de la gente del Ministerio Público de la Federación, que será la autoridad responsable de continuar con las investigaciones.